Y todo el equipo que estamos ahora adquiriendo las nuevas responsabilidades, algunos éramos parte del equipo, otros no, pero bueno, obviamente profundizando todo lo bueno y poniéndole nuestra impronta personal, seguramente a cada lugar, con muchas políticas muy interesantes que voy a seguir trabajando fuertemente. Bueno, hablando de políticas, una de las que se han sumado recientemente aquí en nuestra comarca ha sido esta Feria de Artesanos, que funciona desde hace ya varios domingos en el periodo de la Feria Municipal y que este fin de semana tiene el cierre del año. Sí, esta es la cuarta edición y última del año. Estuve, tenía conocimiento, obviamente porque formaba parte del equipo de gobierno, que ha tenido un éxito y una convocatoria realmente muy interesante. Es algo, una política también diseñada por todo el equipo de trabajo de la subsecretaría que lleva adelante Julio, José Flores, perdón, que vamos a seguir fortaleciendo porque en lo personal también me identifico mucho con lo que tiene que ver con la economía popular y todo lo que tiene que ver con eso. Y los artesanos estaban buscando un lugar, una contención por parte del Estado y el Estado Municipal hemos facilitado esta organización comunitaria para poder generar esta Feria que realmente ha sido un éxito y en el mes de febrero va a tener su continuidad. Haber carros gastronómicos y cerveceros y un espectáculo musical que es la idea de generar un marco también de alguna manera vinculado a lo cultural, un espacio recreativo para la familia, los domingos en un lugar emblemático de la ciudad que es el predio de la Feria Municipal. Así que nada más que invitados a todos los vecinos y vecinas de Vierma que disfruten de este evento el domingo, que espero que nos acompañe el clima y sobre todo ver a los artesanos locales desarrollando sus tareas y mostrándolo a la sociedad de Vierma que es más que importante. Es más que interesante que la gente también aproveche en las fiestas a hacer un regalo producido en la localidad.